hey como estas yo soy luis gg y esto es gadgets en corto el playlist en mi canal de youtube para que tengas un vistazo previo de los gadgets que estoy probando hoy hablaremos del nuevo opo a 93 gadgets en corto con luis gg este es uno de los nuevos celulares que opo estará trayendo a méxico justo me lo mandaron antes de su lanzamiento para probarlo aunque hasta la grabación de este vídeo su precio era todo un secreto pero como a ti lo que te interesa es ver gadgets empecemos señalando que el opo a 93 tiene una pantalla de muy buen tamaño es de 6.43 pulgadas que además aprovecha muy bien el espacio debido a que tiene un notch que llama dual punch hole con 3.7 milímetros de diámetro así que se convierte en el compañero perfecto para ver series o vídeos de youtube al ser un panel super amoled con resolución full hd plus de 2400 x 1080 píxeles además el lector de huellas está en la pantalla y desbloquea el dispositivo en 0.3 segundos el apartado fotográfico cada vez toma mayor relevancia en los teléfonos en este caso no es la excepción y su cámara principal es cuádruple de tal forma que tiene un sensor principal de 48 megapíxeles un segundo de 8 megapíxeles y otros dos de 2 megapíxeles cada uno para complementarlo la gente de opo incorporó inteligencia artificial que hace que tus fotos se vean mejores por ejemplo tenemos los retratos que se difuminan con un marco estilístico retratos más claros aún en condiciones de poca luz al reconstruir los rasgos faciales efecto bokeh compatible con varias personas y vídeo e imágenes de calidad profesional de hasta 108 megapíxeles en cuanto a las selfies tenemos una cámara dual de 16 más 2 megapíxeles que también incorpora inteligencia artificial para fotos claras con hdr reconocimiento facial y tecnología de su presión de reflejos de hecho tiene un algoritmo de embellecimiento que ofrece corrección de piel para que se vea mucho más natural y refinada sin sobre iluminar tu test en cuanto a la batería es de 4000 miliamperes que promete durarte todo el día un aspecto que agradecerás es que si le queda 5% de vida su modo de super ahorro de batería promete darte hasta 70 minutos de llamada 35 minutos de uber o 30 minutos en google maps pero si lo conectas a la energía su carga rápida de 18 watts hace que en sólo 5 minutos tengas hasta una hora de youtube ahora pasemos al interior este equipo corre con el procesador mediatek helio p95 que con su tecnología hyper engine te garantiza acción rápida y fluida especialmente en juegos con mucha carga trabaja con android 10 incluye 8 gb en memoria ram y 128 gb de almacenamiento interno que puedes expandir hasta 512 con una tarjeta micro sd memoria más que suficiente para bajar aplicaciones juegos música y hasta series este es el opo a 93 y estará disponible en méxico a través de telcel en colores azul y negro como viste el opo a 93 ya quieres uno de estos teléfonos si quieres que le haga alguna prueba en específico a este teléfono escríbelo en los comentarios porque la estaré realizando en mis historias de instagram no olvides suscribirte a este canal y tocarme la campanita para que youtube te avise de todo todo lo que estoy haciendo recuerda que esto fue gadgets en corto un playlist dedicado para ti que te gusta que te encanta que sientes ver gadgets en todo su esplendor yo soy luis gg y como siempre continuamos gadgets en corto con luis g y g